¿Qué tal señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en nuestro debate de la reforma de las pensiones que quiere llevar a cabo el Gobierno y de su actualización o no el próximo año. Analizaremos con nuestros invitados esta medida y si hay margen para llevarla a cabo. También hablaremos de las previsiones de crecimiento del Banco de España que no coinciden con las del Gobierno y de la polémica suscitada entre el Ayuntamiento y la DGA por el canon del vertido. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Salvador A. Enere, presidente de A. Dea, buenas noches. Raúl Ariza, concejal Izquierda Unida, buenas noches Raúl. Buenas noches. Y Paula Vardavillo del Par. Paula, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Vamos a comenzar el programa hablando del primero de esos temas de la reforma de las pensiones que plantea el Gobierno y también de si se va a hacer o se conviene hacer una actualización de las pensiones conforme al IPC para el año que viene o no. El Banco de España ha dicho que ha aconsejado al Gobierno que contenga el gasto mientras el Gobierno de Mariano Rajoy cree que todavía hay margen, que hay una horquilla para la maniobra para poder actualizar estas pensiones. ¿Creéis que existe esa horquilla, que todavía se pueden actualizar esas pensiones y cómo puede el Gobierno hacer eso y a la vez reducir el gasto en las pensiones como quiere llevar a cabo con esta reforma que plantean, Salvador? Bueno, lo que no cabe la menor duda es que el tema de las pensiones es un tema sensible, es un tema que afecta a una capa importante de la población porque uno cuando hace un análisis demográfico ve claramente que si España está muy mal en el índice de natalidad y el envejecimiento de la población es una constante ya no solo en España sino en toda Europa, cuando vemos, hacemos una proyección a 10 años, por ejemplo, vemos que cada día el envejecimiento de la población en esta vieja Europa es mayor y España no está mejor que el resto. Eso es como proyección o como estrategia de medio y largo plazo. Ahora, en el corto plazo se puede hacer lo que sea en el sentido o el Gobierno puede tomar decisiones que a veces ya de entrada vemos que no están relacionadas con lo que opina el Fondo Monetario o lo que opina el propio gobernador del Banco España. Asistimos de nuevo a la figura del gobernador del Banco España que a veces está denostada, recordarnos que está muy frecuente, muy próxima, las declaraciones que hacía el anterior gobernador del Banco España que a veces estaban en contradicción con las del Gobierno porque no puede ser de otra manera. Desde el gobernador del Banco España en un organismo autónomo independiente como es el Banco España debe hacer un análisis frío de la realidad. Si lo relacionamos con las previsiones de crecimiento para el año que viene, que también hay una gran disparidad que ha citado en la introducción, pues bien, pues este año se puede hacer, se puede tomar la decisión que sea. Otra cosa es que sea más o menos correcta. Decía que es un tema sensible, porque la realidad es que las pensiones no son, a lo mejor, en la mayoría de los casos, las necesidades y suficientes para atender las necesidades que conlleva hoy un mínimo de estándar de calidad. Pero, por otra parte, está ahí en el horizonte el objetivo de déficit, que el propio Cristóbal Montoro está diciendo que, pues bueno, con su análisis previo, da a entender claramente las dificultades de cumplimiento y la presión que existe desde fuera, con todavía ese rescate que ondea y en el horizonte que no se sabe, bueno, armonizar todo eso de manera que no se genere una situación que haya incumplimiento, un poco de alguna manera, de esas previsiones, de esas necesidades de cumplir objetivos, pero, repito, el tema de las pensiones es un tema sensible y el propio Mariano Rajoy tuvo un compromiso en el periodo de campaña electoral, incluso lo ha ido manteniendo en este año, de que ese es un tema que no quiere tocar, pero cada vez ese grueso, esa partida de pensiones forma parte de un porcentaje elevado de los presupuestos del Estado y existen dificultades. Raúl, ¿hay margen para la maniobra, para actualizar esas pensiones? Bueno, realmente lo que estamos hablando es de cuánto bajan las pensiones. No, si se van a revalorizar, porque es falso. Las previsiones, casi voy a empezar por donde terminaba Salvador. Los compromisos del señor Mariano Rajoy para Izquierda Unida son humo. De hecho, los compromisos cuando un partido político se presenta a las elecciones se visualizan, se verbalizan en un programa electoral y ya lo han reconocido, que lo están incumpliendo flagrantemente. No voy a entrar ahora en si lo que han encontrado se adecuaba a lo que ellos consideran que había o no. Lo están incumpliendo. Bueno, a partir de allí yo quiero hacer la siguiente reflexión. El IPC va a estar en torno al 3, 3 y pico por ciento. Están hablando de una subida de un 1%. Un 1%. ¿Cómo calculamos el IPC? Es que es perverso el cálculo del IPC. Porque realmente un pensionista gasta mucho en comunicaciones. Bueno, un pensionista gasta mucho en nocio y deportes. ¿Dónde gasta? Gasta en comer, gasta en sanidad. Ahí es donde gasta. Y el IPC ponderado es en torno al 18 y 19 por ciento realmente. Es decir, la canasta básica para un pensionista se ha incrementado en casi un 20 por ciento. Estamos diciendo que aparte de eso, el gobierno del señor Rajoy nos ha subido a todos, ricos, pobres y medio pensionistas, un 3 por ciento de IVA. A todos. Con lo cual, tenemos que descontar de la pensión que tenían un 3 por ciento que le cuesta todo. Un 3 por ciento. Ahora me dicen que un 1 por ciento. Bueno, si ya el IPC lo estamos cuestionando, vemos cómo realmente se está produciendo un empobrecimiento de la sociedad. Un empobrecimiento de unas personas que además en este momento, yo creo que coincidiremos los tres, están sirviendo lamentablemente en muchos casos de sustento a muchas familias que están agotando ya cualquier tipo de ayuda económica. Y son esas exiguas pensiones las que están sirviendo para que haya mucho nativo, que no esté en la calle. Nosotros conocemos muchos casos y estamos viendo cómo se está recorriendo con una vergüenza que a nosotros nos duele. Es gente que ha trabajado toda la vida y van a pedir ayuda a los servicios de acción social. Gente que siempre ha trabajado, gente que siempre se ha esforzado y son estas personas, estos hombres y mujeres, que no han generado la crisis los que la están pagando. Ante eso, bueno, pues ante eso tendremos que plantearnos hasta qué punto la deuda que se está pagando es legítima y cuáles no. Tendremos que ver por qué actualmente no hay ninguna de esas personas en la cárcel. Tenemos que plantearnos que efectivamente tiene que haber una justicia para todos y todas y ver ese salvar a las personas o salvar a los bancos. Vamos a sentarnos y vamos a ver a nosotros, lo tenemos claro. Hay que salvar a las personas en esta situación. A los bancos lo hablamos con tranquilidad, lo hablamos. La reforma que plantea el gobierno lo que quiere también es reducir de alguna manera el gasto generado por las pensiones. ¿Sería una opción agilizar esa petición o esa reforma de las pensiones de la edad de jubilación para que se iba a aplicar en 2027? Agilizarla para que se aplique antes y de esa manera poder ahorrar un poquito en esa partida. Yo creo que el sistema de pensiones debe garantizarse su existencia y al máximo como está configurado ahora. Entiendo que las pensiones es una partida que ha de ser prioritaria, es un elemento del gasto social fundamental, máxime en estos momentos, con todo lo que ya se ha explicado acerca de los aumentos de IVA, el copago farmacéutico, que también está siendo un lastre, el hecho de que ahora muchos padres estén con las pensiones manteniendo al resto de la familia que han vuelto a sus casas. Es decir, la situación económica actual de los pensionistas ya está agravada de por sí, con lo cual no podemos admitir o no debería de aceptarse ninguna merma. Por tanto, yo estoy con el gobierno en el sentido de que debe de procederse a esa actualización y que desde luego no se imponga el criterio del Banco de España. El Banco de España, sus funciones de luego están en valorar la situación económica, valorar cómo va el cumplimiento de los principios de estabilidad y demás, pero desde luego el Banco de España no es el competente para hacer las políticas públicas, es el competente para ello, es el gobierno de la nación. Por tanto, el gobierno de la nación, dentro de que tiene que el objetivo de decidir de cumplimientos objetivos y demás, deberá hacer las políticas públicas. Y por tanto, si es preciso, si el sistema o la bolsa de pensiones, por lo que fuera, no fuera sostenible, pues desde luego habrá que buscar otro de los presupuestos generales del Estado, otras partidas para poder transferir dinero, que no hay ningún problema técnico para hacerlo. Con lo cual, es decir, creo que la política pública adecuada es buscar el mantenimiento, la garantía, desde luego, del sistema de pensiones tal y como está configurado y también el poder llevar a cabo esa actualización, que se detraigan los importes de otras partidas, pero desde luego los gastos sociales en estos momentos deben de garantizarse, que se destraigan de inversiones que sean no prioritarias, de donde sea. Eso ya es el gobierno nacional que debe hacer su trabajo, que es llevar a cabo esas políticas públicas. En cuanto al alargamiento de la edad de jubilación, yo personalmente tampoco lo veo, tampoco veo que deba de llevarse a efecto próximamente, sino que me remito a lo que ya he señalado, que si es preciso soportar o hacer sostenible ese sistema llevando o transfiriendo fondos de otras partidas, pues debe de trabajarse en esa línea, es mi consideración. Si se actualiza, serían 5.000 millones más los que se necesitarían para cubrir esta actualización de las pensiones, 5.000 millones más se podrían sacar, como dice Paula, de diferentes partidas. ¿Habría que acudir a ese fondo de reserva? ¿Habría que ampliarlo incluso, ese fondo de reserva? Bueno, yo repito lo que decía, que en el corto uno puede tomar las decisiones que considere oportuno, para ello tiene la responsabilidad del gobierno, pero aquí todo está relacionado con el PIB, si tú creces o no creces, si generas ingresos o no generas ingresos, y si generas ingresos suficientes para atender el estado de bienestar que tenemos. Y aquí el gran problema que hay en España, que seguimos teniendo en España, al margen del gran problema que es el excesivo y el elevado número de parados, es la actividad y la generación de ingresos, la generación de PIB. Estamos viendo que las previsiones, ya no solo es que este año está siendo horrible, sino que las previsiones para el 2013 no son mejores. Y lo que hay unos objetivos de déficit que hay que cumplir, porque si no se dificulta, pues toda la maquinaria que conlleva la financiación del déficit, porque no generamos ingresos suficientes, no ya solo para atender nuestros gastos, nuestro gasto corriente, nuestro gasto de inversión, sino que no generamos ingresos suficientes para atender las amortizaciones de lo que debemos y los intereses de lo que debemos, que además con esa prima de riesgo elevada, pues son intereses elevados. Entonces, decisiones que se toman aquí de un colectivo, repito, muy sensible, y que, bueno, algunos más cerca que tarde estarán ahí, con lo cual fijaros lo que quiero decir con esto, pero la realidad es la realidad, y vuelvo a repetir, a hacer una referencia al tema demográfico. Europa, España, se están envejeciendo, cada vez son menos las personas que están activas y cada vez son más las personas que están pasivas. Lo digo un poco en referencia a lo que decía Paula, de lo de alargamiento de la edad. Ayer yo asistí a un foro en el que estuvo José Luis Nueno, el foro de empresa que organiza el Instituto de Aguas del Fomento, y una de las cosas que dijo apenas inició, antes de intervenir en el auditorio, en un petit, digamos, 14 personas, lo primero que dijo, primero que os quiero decir, hizo el análisis de demografía, lo primero que os quiero decir, vais a estar trabajando, no se sabe si hasta los 70 o hasta los 70. Esa es una realidad. Además, cuando hablamos de demografía, lo que hoy sucede y la proyección que hace es que ya no tiene solución, porque la solución tenía que haber estado 14, 15, 18 años antes. Esa es la realidad. A partir de ahí, el gobierno tiene la responsabilidad de gobernar, tiene que tomar decisiones. Repito, el tema de los pensionistas, y coincido con lo que decía, hay personas mayores que están viviendo situaciones dramáticas, se están vaciando las residencias, están reincorporándose al domicilio, porque hace falta los ingresos para atender el núcleo familiar. Pero lo que hay es una realidad, que es cuanto antes resolvamos los temas básicos, antes de este país estar en disposición de crecer, de volver a generar empleo, de volver a generar ingresos, de volver a crecer el PIB, para poder atender todo este tipo de necesidades. Raúl, ¿estos cambios demográficos de los que a Salvador van a obligar también a adaptarse? No, es que yo niego la mayor, es decir, simplemente siguiendo las recomendaciones del sindicato de inspectores de Hacienda, de Gesta, no es un documento elaborado por Izquierda Oriana y por el PC, el sindicato de inspectores, recaudaríamos casi 50.000 millones de euros anuales, que es lo que las grandes empresas, esas que se llegan a especular, no el empresario honrado que se arriesga su patrimonio o su negocio, cumple con la legislación laboral, bueno, los que evaden esos dineros, los tienen perfectamente localizados, pero no los dejan ir a por ellos. Bueno, simplemente con eso ya recuperaríamos 45.000 millones de euros, simplemente con eso, simplemente porque transmisiones patrimoniales se pagará, simplemente porque sucesiones se pagará, simplemente porque pague quien más tiene, que pague más, quien más tiene. Yo niego la mayor cuando hablamos de que la esperanza de vida, y efectivamente lo decía Salvador y está recogido así, en la reforma de las pensiones, algo que muchos de nosotros nos opusimos en su momento, que decía hasta los 67 en este plazo temporal, pero se podrá alargar si se alarga la esperanza de vida, con lo cual contra más vivamos más tarde nos podremos jubilar, lo que es un problema de productividad, es un problema de productividad, simplemente que efectivamente consigamos tener un modelo productivo capaz de poder exportar realmente y no ser una empresa de servicios, que es lo que se está pretendiendo. Por eso es terrible cuando, y más de más si, se cae hasta límites insospechados en los presupuestos estatales, y también en los de Aragón. Pero, si no somos capaces de invertir, si no somos capaces de conseguir que a los trabajadores puedan pedir un préstamo a unas condiciones dignas, los empresarios que quieran invertir puedan tener acceso a un préstamo a unas condiciones dignas, mientras sigamos consintiendo, es que es terrible, dinero público de nuestros impuestos, se lo damos al Banco Central Europeo, al Banco Central Europeo, al 1%. El Banco Central Europeo lo presta al 1% a los bancos privados. Y nosotros como Ayuntamiento de Zaragoza acudimos a esos bancos privados a pedirle que nos deje ese dinero al 6,5 o 7%. Yo mañana me monto un banco. Yo mañana me monto un banco. Es así de sencillo, es así de perverso. Sí, sí, lo está recogiendo, o sea, nosotros cuando vamos a acudir a pedir un préstamo, 6,5 o 7%. El Banco Central Europeo se lo está prestando al 1%. Es dinero público, es dinero de todos. Ese dinero si realmente se pusiera en marcha y no se dedicará, creo que en los presupuestos de la comunidad autónoma hay dos partidas que se incrementaban, una simbólicamente, no deja de ser importante, y la otra exponencialmente, el 100% y el pago de la deuda. 100%. 20.000 euros o una cosa así, altos directivos. A veces parece que hablamos de diferentes cosas si estamos en un sitio o en otro. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Hace falta jubilarnos más tarde? No, lo que hace falta es que realmente seamos productivos, que las empresas puedan generar riqueza, generar valor añadido, y qué más quiere un trabajador que estar feliz y contento cuando va a vender su fuerza de trabajo, cuando va a trabajar. ¿Qué más quiere un empresario que los trabajadores estén contentos y todos ganemos dinero? Ganemos dinero, pero vamos a empezar a hablar también de otros factores, Salvador. No vamos a hablar solamente de IPC, vamos a hablar de IDH, que es el concepto que en los países más avanzados se está empezando a implantar. No solamente del PIB, del Producto de Interior Bruto, vamos a hablar también de índice de desarrollo humano, donde sumemos educación, donde sumemos sanidad, las necesidades básicas. Vamos a empezar a hablar de esas macrocifras. Saludos rápidamente y por concluir el tema ya, Paula. Yo estoy totalmente de acuerdo en que los pilares de la sanidad, la educación, el tema de las pensiones que estamos tratando, y sin entrar si es más justo o menos injusto, hay una realidad que es la siguiente. Mira, Inglaterra vive de Londres, el resto del país está en una crisis como puede estar, y en Londres se concentra el 50% del sector financiero mundial. Pero yo no entro si es justo o injusto. Los capitales, que sí, pero que al final tenemos que ser pragmáticos y las realidades son las realidades. Hay que ser realistas, las salidas a las realidades. ¿Dónde se desplazan los capitales? ¿Dónde ganan más rápidamente dinero? Se desplazan al sudeste asiático, se están desplazando a Sudamérica, y aquí cada vez tenemos más dificultades para financiar. Y a mayor coste. El capital no tiene corazón ni tiene patria. Donde más rentabilidad consigue. Donde más rentabilidad consigue. Y esa es una realidad. ¿Y os rompes esa espiral? No, no, pero esa es una realidad. Y la segunda realidad es que nosotros estamos en una situación que debemos mucho y que pagamos mucho. Pero hemos mirado por qué debemos tanto. Y en cuanto a lo que decías... ¿De rescatar bancos que se han dedicado a la agrofe inmobiliaria? Cuando hablamos de rescatar o de desahucios, hacemos a veces análisis que son sensibles, preocupantes, tremendos, pero la realidad es que un banco tiene 2-3 millones de clientes. Y si el banco se pone en peligro, se pone el capital, se pone los ahorros de 2-3 millones de clientes. No es tan fácil ese análisis. Bueno, discrepo. Discrepo, Salvador. Si me permitís, vamos a escuchar a Paula, que hace mucho que no interviene, y así también ella puede participar. Adelante. Yo rescato el tema de las pensiones, porque os habéis ido... Ya hemos mezclado. Pero está todo relacionado. Está todo relacionado. O vas a la mayor o es imposible. Está todo relacionado, pero a mí me gustaría volver sobre el tema, porque en cierto modo se ha llegado a cuestionar un poco el sistema de las pensiones, en base al hecho cierto del envejecimiento de la población que sufrimos en España, porque ello da lugar a que la población activa se esté reduciendo, porque se supone que la población activa es la que paga o la que sostiene el sistema de pensiones en el momento que sea. Pero es que hablar ahora mismo de que se produce ese envejecimiento y que hay pocas personas para trabajar cuando estamos en una situación de paro tan acuciante o una tasa de paro tal, me parece que es improcedente. Es decir, podremos hablar de que hay escasa población activa cuando estemos en una situación de pleno empleo, pero ahora mismo con la cantidad de gente que hay en el paro no estemos hablando de que la gente trabaje hasta los 67 a los 70, vamos a poner a trabajar a los jóvenes. Para que haya empleo tiene que haber puesto de trabajo. Pero no digamos que el sistema de pensiones no se puede mantener porque no hay gente para trabajar, porque hay mucha gente en paro y muchos jóvenes. Cuando vamos a ver ese crecimiento de empleo, esa creación de puestos de trabajo que hablaba Paula, porque las previsiones económicas, el Banco de España no está del todo de acuerdo con esas previsiones que hace el Gobierno y ha comentado que no ve estos próximos 2013-2014 que ni que se vaya a crear empleo ni que se vaya a crecer. ¿De dónde sale esta diferencia de criterios? ¿Por qué no coinciden Banco de España y Gobierno? Bueno, pues cada cual supongo que tomará sus índices de referencia. Unos están más cocinados que otros. Lo que está claro, yo quisiera dejarlo meridianamente transparente, no podemos seguir incidiendo en el mismo tipo de errores. O sea, nos ha llevado aquí la voracidad financiera y un capitalismo totalmente desregulado. Y ha puesto claramente por otro modelo. Modelo de orientación socialista. Lo que tenemos actualmente no da satisfacción a las necesidades de la ciudadanía. Hablábamos el otro día en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza sobre las políticas de acción social. La mejor política de acción social es garantizar un puesto de trabajo a una persona. Garantizar que se puede desarrollar como persona. Esa es la mejor política de acción social. No la caritativa, no la asistencial. También, pero cuando falla esa. Si somos conscientes de que con casi 6 millones de trabajadores, con un 50% de jóvenes en situación de desempleo, cuando estamos viendo cómo generación tras generación se nos están teniendo que ir a trabajar fuera, algo falla. Y falla el modelo económico, falla el sistema. Parecía que el capitalismo era regulable y no el capitalismo salvaje y depredador. Ante eso, ¿qué podemos hacer actualmente? Bueno, pues realmente que intervenga el Estado, que facilite el acceso a los créditos, a aquellas personas emprendedoras, que promocione a los trabajadores, a los autónomos, a las pequeñas empresas que quieren investigar para luego poder vender y que dejemos de ser la autonomía de las grandes escalas, del motorlan seis veces al año, mientras tanto no podemos tirar para adelante con el resto de hospitales, o empezamos ya con iniciativas tremendamente peligrosas, como la que se pretende en Alcañiz, con esa colaboración público-privada. Yo recomiendo a estas personas que nos están viendo hoy viernes, actualmente, a que metan en Google Carpio, C-A-R-P-I-O. Y de aquí a tres meses empiecen a ver cómo en Aragón pasará lo que está pasando hoy en Valencia, está pasando en Madrid, y está pasando en Galicia. Cómo hospitales públicos se venden a esa ente abstracto con unas personas muy destacadas como dirigentes. ¿Cómo podemos hacer para que esas previsiones puedan cambiar en plazo, corto y tiempo? En primer lugar, lo que cuando hace previsiones el gobernador del Banco de España, tengámoslas en cuenta. ¿Tiene dónde mirar? Porque ahí no hay interés político. Y fijaros que el gobernador del Banco de España es una persona de la confianza del ministro de Economía, Luis de Guindos, que es quien lo propuso para ese. Y está haciendo informes, está haciendo público informes que están en contradicción con lo que dice el presidente del gobierno, lo que dice el propio ministro que le colocó ahí. Pero además, si esas previsiones se acercan a las que hace el Fondo Monetario y tal, que lamentablemente nos gusten o nos gusten, se van cumpliendo, o sea que va por ahí. Pero al margen de eso, los que pisamos todos los días y estoy en contacto permanente con nuestros asociados de ADEA, con los directivos, estás hablando todo el día, pues conoces la realidad que es la que vives en el día a día. Y las cosas no están bien en cuanto a sus carteras de pedidos, en sus previsiones de ventas para este año, para el año que viene. Estamos viendo como la única parte de la economía que está funcionando, que es el comercio exterior, las exportaciones, se están resintiendo muchísimo, porque ya no es solo que España está como está o Grecia o Portugal, o Italia, sino como empieza a estar, que ya estaba, se está poniendo de manifiesto Francia, o sea, Europa no crece y nuestras exportaciones, un alto porcentaje de nuestras exportaciones van a Europa. Entonces, si la palanca que estaba activando o estaba aminorando el problema de crecimiento del PIB, que eran las exportaciones, empieza a... entonces vemos cuál es el escenario para el 2013. O sea, que esas son las previsiones. Yo luego veo que otras previsiones pues se hacen siempre con el componente político que las hace siempre quien está gobernando. Bueno, pues si tiene ahí unas elecciones, luego hay otras elecciones y dices y digo, pero lo hace, lo hacía el gobierno, lo hacía el anterior y lo harían estos señores y gobernarán o estos señores... Todo el mundo. Nos queda poquito tiempo, Paula, para concluir el tema. Vale. Bueno, yo no desconozco la verdad esa divergencia en los análisis. A mí lo que me parece a priori es que el Ministerio de Hacienda o Gobierno de la Nación es el que realmente está en mejores condiciones de poder valorar la situación. A priori, yo creo que es el que mejor conocimiento tiene. En cuanto, bueno, pues el cumplimiento de los objetivos de déficit y el descenso de la inversión pública evidentemente pues está lastrando las posibilidades de reactivar la economía, del crecimiento económico, ¿no? Porque claro, si no hay una inversión pública que apoya la iniciativa privada y que pueda dinamizar la actividad económica como por ejemplo Motorland, en lo cual discrepo absolutamente contigo porque Motorland es un motor de creación, motor de creación. ir al tema de Adolfo pero veo que... No, 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 es de la organización. Es un motor de creación de empleo autónomo y de ir por cuenta final que es que es evidente y si no es que nos habéis dado un paseo por la comarca del Bajo Aragón y las de alrededor y no habéis hablado con las personas que allí viven. Entonces, claro, ahí es fundamental el gasto público dirigido a la iniciativa pública, o sea, a la actividad económica y demás. Si falta este, evidentemente cogea la dinamización de la actividad económica. Me parece que hay que ir buscando ya otros caminos que no lleven gasto, otros caminos que debe emprender el Gobierno de la Nación como es el buscar que esa competitividad de las empresas de las que habla Salvador se busque por otros lados, como por ejemplo, pues limitando el tema de los gastos que las empresas les suponen, las telecomunicaciones, la electricidad, la gasolina y demás, porque eso sabemos por cifras comparativas que somos de los más caros de Europa y las empresas viven de eso, es un coste importantísimo más aún que el coste laboral en todos estos. Entonces, deberíamos de ir buscando esas otras alternativas que no nos cuestan dinero. Bueno, no nos da tiempo a más, no nos da tiempo a abordar el tercero de los temas, pero os agradezco a los tres que habernos acompañado esta noche aquí y nos despedimos. Volveremos el lunes, como siempre, a la misma hora. Aquí en mesa de redacción. Buenas noches.